Luego de años de espera y de promesas incumplidas, los habitantes del Popular Barrio Totoral hacen realidad el sueño de ver que su gobierno municipal y su alcalde, Gustavo Estupiñán, esté cumpliendo con el compromiso de pavimentación de varias calles del sector. Así lo reconocen sus habitantes. Señor Luis Alberto Enríquez. Queremos que estuvo ya como tres años esto sin pavimentar con ese polvo que estábamos sufriendo. Todos prometían lo mismo y lo mismo y no hicieron nada. Y ahora con este alcalde se ve que realmente sí se pudo hacer la realidad que en este sector necesitábamos. Señora Ruth Estupiñán. Por el momento me encuentro bien porque sé que esta se va a hacer realidad de pavimentación. El señor alcalde por fin hizo el propósito de hacer pavimentar. Estamos muy agradecidas porque durante el tiempo que el señor alcalde pues entró, esto era una inundicia de mucho polvo, tragaba mucho polvo y todo mismo. Pero hoy nos encontramos felices entre toda mi persona porque yo quedo así a la esquina y me entra mucho polvo a la tienda. Entonces sí agradezco bastante al señor alcalde. En la actualidad los trabajos que se adelantan en el barrio Totoral están a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Esto consiste en la conformación de base y subbase para pavimentación, además de la construcción de las diferentes cámaras y sumideros a cargo de la empresa de obras sanitarias de la provincia de Obando, Empobando. Obras que continúan mejorando la calidad de vida que de verdad nos deja muy contentos y agradecidos con la alcaldía, puesto que va a permitir en pocos días gozar de una mejor movilidad, reconoce una de sus habitantes, señora Marcia Sotelo. Estamos todos contentos que esto se haga realidad ya que esperamos, hemos esperado mucho tiempo y hemos estado con este problema, pero ahora ya estamos mirando la realidad. Un alcalde que sí ha estado cumpliendo con lo que prometió, estamos por mi parte agradecidas que todo esto se cumpla. Una obra más del actual gobierno municipal que lidera el alcalde Gustavo Zupiñón para tranquilidad de la comunidad con el propósito de consolidar mejor calidad de vida para miles y miles de ipialeños.